Mientras hay Mientras hay a luz, hay amor Así eres tú, igualita que, igualita que el, igualita al sol Dame más calor, que me siento bien Dame más y más, dame más amor En tu corazón hay mucha emoción Así eres mujer, en tu corazón Mientras hay mucha emoción Mientras hay a luz, habrá luz Mientras haya luz, hay amor Así eres tú, igualita que, igualita que el, igualita al sol Dame más calor, que me siento bien Dame más y más, dame más amor En tu corazón hay mucha emoción Así eres mujer, en tu corazón Mientras hay mucho amor Mientras hay mucho amor Lita Azucena, de tierna mirada, el día en que me viste, para mí fue sagrado Bella sonrisa, que solo Dios te ha dado, junto con más encantos, que tanto yo he deseado Lita Azucena, de tierna mirada, el día en que me viste, para mí fue sagrado Bella sonrisa, que solo Dios te ha dado, junto con más encantos, que tanto yo he deseado Desde que te conocí Te llevo clavada, muy dentro del corazón Por linda, por buena, por cariñosa Y frágil como una flor Música Lita Azucena, de tierna mirada, el día en que me viste, para mí fue sagrado Bella sonrisa, que solo Dios te ha dado, junto con más encantos, que tanto yo he deseado Desde que te conocí Te llevo clavada, muy dentro del corazón Por linda, por buena, por cariñosa Por linda, por buena, por cariñosa Y frágil como una flor Y frágil como una flor Oye Linda Y frágil como una flor Y frágil como una flor Y frágil como una flor A todos A todos mis amigos Cuando todo eso lo consiga, entonces dejaré de ser un vagabundo Música Tendré motivos y razones para dejarlo todo a cambio de tu amor Música Cuando todo eso lo consiga, entonces dejaré de ser un vagabundo Música Tendré motivos y razones para dejarlo todo a cambio de tu amor Entonces le diré Adiós a mis amigos Adiós a las barrandas Adiós a la diversión Porque con mi morena Tendremos nueva vida Nomás para ella sola Será mi corazón Música Música Era una tarde Tal vez triste y solitaria Música Estaba ahí Estaba ahí Sentadita muy solita Como si algo La martirizara Tal vez sufría una pena honda De aquel amor que ella recordaba Música Y su corazón Y su corazón Su figura escultural Ya se estaba de más grande Música Música Y la pobrecita Lloraba Y lloraba Música Y hoy Hoy te canto a ti linda mujer Porque sufres tanto ese padecer Si tú me quisieras Podría ser El dueño absoluto de tu querer Música Música Hoy te canto a ti linda mujer Porque sufres tanto ese padecer Si tú me quisieras Podría ser El dueño absoluto de tu querer Hoy te canto a ti linda mujer Hoy te canto a ti linda mujer Porque sufres tanto ese padecer Si tú me quisieras Podría ser El dueño absoluto de tu querer Hoy te canto a ti linda mujer Música Música Un domingo contigo Tomados de la mano Así caminaremos Y así platicaremos Las cosas de los dos Contemplando en tu rostro Esa linda sonrisa Y mirarme en tus ojos Tan profundos y hermosos Que Dios mando para mi Música Oye Cuanto te amo Música Pero un domingo contigo mi amor Caminar por la playa Pero un domingo contigo mi amor Caminar por el parque Pero un domingo contigo mi amor Yo quiero irme a bailar Yo quiero irme a bailar Música Música Un domingo contigo mi amor Caminar por el parque Pero un domingo contigo mi amor Pero un domingo contigo mi amor Yo quiero irme a bailar Música Caminaremos Música 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 A veces el destino nos separa Pero solo Dios sabe por qué Cuando me vaya de aquí No me vayas a llorar Pienso que voy a sufrir Pienso que voy a llorar Por estar lejos de ti Tal vez ya no vuelva más Porque el destino es así Hoy que nos queremos ya Separándonos están Prefiero mejor morir No llores más amor No llores por favor Estoy sufriendo ya Que tú llorando estás No llores más amor No llores por favor Estoy sufriendo ya Que tú llorando estás Amor No llores No llores Que las lágrimas Que las lágrimas También se acaban Tal vez ya no vuelva más Porque el destino es así No llores por favor No llores por favor No llores por favor Estoy sufriendo ya Estoy sufriendo ya Que tú llorando estás No llores por favor 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 Gracias por ver el video 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 Oh yeah Gracias por ver el video Gracias por ver el video Si por ver el video Ya sabes que me matas No sé lo que yo ¡Suscríbete Oye, prensa Oye, prensa ¡Suscríbete 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 Música ¡Suscríbete 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 Bebe de bonito Allá viene ¡Suscríbete Allá viene Allá viene Baila bonito Baila bonito Baila bonito Baila bonito Baila bonito Baila bonito Muchachas de piel morena, quemaditas por el sol, muchachas de piel morena, si buscas encontrarás en mi tierra guaxaqueña, si buscas encontrarás en mi tierra guaxaqueña. Yo sé que regresarás, si pasaste por mi tierra, yo sé que regresarás, si pasaste por mi tierra, pero solo mirarás, porque aquí todo se queda, pero solo mirarás, porque aquí todo se queda. Ay morenitas, así las quiero, oye. Quemaditas por el sol, muchachas de piel morena, quemaditas por el sol, muchachas de piel morena, si buscas encontrarás en mi tierra guaxaqueña, si buscas encontrarás en mi tierra guaxaqueña, Yo sé que regresarás, si pasaste por mi tierra, yo sé que regresarás, si pasaste por mi tierra, pero solo mirarás, porque aquí todo se queda, pero solo mirarás, porque aquí todo se queda. Rosala, mi morenita linda, oye. Rosala, mi morenita linda, oye. Rosala, mi morenita linda, oye. Era una noche oscura, en un barquito de vela, una noche navegando, se presenta una tormenta, y las olas no bajaban. Cuando una ráfaga del cielo hizo estremecer la tierra, casi náufraga la barca, no pensé que me moría. Recordé en ese momento a mis seres más queridos, y más me aferría la vida, pero en aquella amargura, tomando mi escapulario le pedí a la virgencita, evitar esa tragedia. Rezamos, solo esperando un milagro, porque esperanza no había. Rezamos, solo esperando un milagro, porque esperanza no había. Rezamos, y las aguas se calmaron, cuando despuntaba el día. Rezamos, solo esperando un milagro, porque esperanza no había. Rezamos, y las aguas se calmaron, cuando despuntaba la vida, pero en aquella amargura, tomando mi escapulario le pedí a la virgencita, evitar esa tragedia. Rezamos, solo esperando un milagro, porque esperanza no había. Rezamos, solo esperando un milagro, porque esperanza no había. Rezamos, y las aguas se calmaron, cuando despuntaba el día. Rezamos, y las aguas se calmaron, cuando despuntaba el día. Siempre seré un interprobador Saborcito, óyelo Un interprobador que siempre canta al amor Por ser la única ilusión que llega al corazón Mi vida y una canción le ofrezco a tu corazón En prueba del gran amor, en prueba de esa ilusión Porque en mi nació, hacerte esta canción Porque en mi nació, amarte sin condición Y por eso soy, el humilde probador Y por eso voy, cantando siempre al amor Y por eso soy, el humilde probador Y por eso voy, cantando siempre al amor De la Trinidad Goaxefe, Oaxaca Llegó, este humilde probador Para cantarles, a todos ustedes Y por eso soy, el humilde probador Y por eso voy, cantando siempre al amor Y por eso soy, el humilde probador Y por eso soy, cantando siempre al amor Y por eso soy, cantando siempre al amor Y por eso soy, cantando siempre al amor No te olvidaré, aunque ya me esté muriendo Aunque ya me esté muriendo, no te olvidaré Y en el último suspiro, una lágrima y mis ojos Frotará como recuerdo, del amor que yo te di No quiero reprocharte, ni quiero recordarte Lo que por ti he sufrido Tal vez fue mi destino, quien marcó este camino Y debo acostumbrarme Música 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 No quiero reprocharte, ni quiero recordarte Lo que por ti he sufrido Tal vez fue mi destino, quien marcó este camino Y debo acostumbrarme Música No quiero reprocharte, ni quiero recordarte Lo que por ti he sufrido Tal vez fue mi destino, quien marcó este camino Y debo acostumbrarme No quiero reprocharte, ni quiero recordarte Lo que por ti he sufrido Tal vez fue mi destino, quien marcó este camino Música 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 Un pajarillo que vi cantando Música Música Lo vi cantando desesperado Música Música Tal vez se le fue su amor Música Música Tal vez se le fue su amor Música Y así estaba llorando Música 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 Se le fue su amor, y así estaba llorando, igual que él. Así les estoy cantando, por dentro estoy llorando, por culpa de su querer. Igual que él, así les estoy cantando, por dentro estoy llorando, por culpa de su querer. Pobre pajarillo, los dos estamos cantando, pero por dentro estamos llorando. Un pajarillo que vi cantando, lo vi cantando desesperado. Tal vez se le fue su amor, tal vez se le fue su amor. Y así estaba llorando, igual que él. Así les estoy cantando, por dentro estoy llorando, por culpa de su querer. Porque, así les estoy cantando, por dentro estoy llorando, por culpa de su querer. Para todos los corazones querendones con amor. Cuando un corazón se entrega todito, no importa el sufrir, no importa el llorar, por un amorcito. Cuando un corazón se siente contento, se nota reír, se nota alcanzar, por un cariñito. Así es, tu corazón, mi corazón, y todo el mundo aquí tenga un corazón. Así es, ninguna cosa se parece al corazón. Corazón, corazón, corazóncito, oye, anda romántico en Tópicalón. Cuando un corazón, cuando un corazón está enamorado, que lindo es el sol, que con su calor lo alegra todito. Cuando un corazón se siente solito, es que le falta un amor o una ilusión, que lo haga contento. Así es, tu corazón, mi corazón, y todo el mundo aquí tenga un corazón. Así es, ninguna cosa se parece al corazón. Así es, tu corazón, mi corazón, y todo el mundo aquí tenga un corazón. Así es, ninguna cosa se parece al corazón. Ninguna cosa se parece al corazón. Ninguna cosa se parece al corazón. Allá en la ribera del río, está un pajarillo cantando. Ninguna cosa se parece al corazón. Tu amor te ha abandonado, lo mismo me ha sucedido Ya no llores pajarito, nada ganas con llorar Los amores que se han ido, otros pronto llegarán Ya no llores pajarito, nada ganas con llorar Los amores que se han ido, otros pronto llegarán Su canto se escucha muy triste, la noche la pasa llorando Al acercarme te dije, ya no llores pajarito Tu amor te ha abandonado, lo mismo me ha sucedido Tu amor te ha abandonado, lo mismo me ha sucedido Ya no llores pajarito, nada ganas con llorar Los amores que se han ido, otros pronto llegarán Ya no llores pajarito, nada ganas con llorar Los amores que se han ido, otros pronto llegarán Otros pronto llegarán Otros pronto llegarán Dicen que es pecado ser amante Si es así, por ti seguiré pecando Si es así, por ti iré soportando Castigos que de pagarlos Si yo mismo lo he buscado No me importa el sacrificio, quiero seguir siendo tu amante No me importa el sacrificio, quiero seguir siendo tu amante Dicen, dicen que es pecado ser amante No importa, seguiremos pecando Seguiremos pecando Dicen que es pecado ser amante Si es así, si es así, si es así, por ti iré soportando Castigos que de pagarlos Si yo mismo lo he buscado Perdón te pido, Dios mío Si acaso malo es ser amante Pero es amor el que nos damos No tienes por qué castigarnos No me importa el sacrificio, quiero seguir siendo tu amante No me importa el sacrificio, quiero seguir siendo tu amante Dicen que es pecado ser amante Dicen que es pecado ser amante